Y sentí, así como se los voy a contar a ustedes, el Dios en el que yo creía hasta hace un ratito, no necesita ninguna prueba. Estos son artificios mentales. Dios estaba ahí y era ese. Yo quería ser sacerdote cuando era más chico. Y este, más chico que a los 15 años, ahora decís más chico. Entonces sentí, si Dios necesita ser explicado por una razón, y por hombres que creen en Dios, entonces ese Dios nunca fue el mío. La fe no es razón, la fe no tiene razón. Pero justamente la fe, como decía Mark Twain, es creer en algo que es imposible, es creer contra la razón. Un Dios explicado, un Dios razonado, no es Dios.